Este viernes vamos a estar tocando con mi grupo, ahí en el Centro Exposición y Venta. Vamos a hacer un poco de folclore, música tradicional. Así que estamos muy felices. Un poco distinto a lo que venimos haciendo, pero bueno, siempre conectado con la gente. Exacto. ¿Tuvieron posibilidad ya de tener algún encuentro de estas características? Digamos, ¿o este es el primero? No, no, este va a ser el primero. A partir de que pasó esto de la pandemia, es el primero. ¿Y cómo se organizan, no? En relación a la banda, las personas que te acompañan, van a estar, bueno, seguramente apoyando esta iniciativa, acompañándote, tus músicos. Esto es toda una organización diferente. Sí, la verdad que para nosotros es muy diferente, porque no, no estamos acostumbrados a hacer un show como el que vamos a hacer mañana. Va a ser público, solamente va a estar la gente de la municipalidad, pero por ahí me va a parecer raro, porque estamos acostumbrados a que nos vean mucha gente, así que va a ser un poquito raro. Exacto. Y Carla, ¿qué repertorio elegiste para esta oportunidad? Vamos a hacer chacareras, zambas, tenemos una sorpresita que íbamos a hacer el viernes pasado, que no pudimos actuar, vamos a hacer una zamba para todas las madres, lo vamos a hacer igual mañana. Así que muy feliz por eso. Y en estos tiempos, ¿seguiste trabajando con el grupo en relación a la música, a crear? En este tiempo me dediqué a trabajar, mucho trabajo, pero siempre estamos en contacto. Con el grupo. Bueno, esta posibilidad también de llevarle un poco de música a la gente a cada una de sus casas, de sus hogares, sabemos que hay gente que por ahí está sola, hay gente que está en familia, pero siempre la música de por medio alegra un poco el día, ¿no? No, sí, la verdad que sí. Aparte, vos te das cuenta en las redes sociales cómo la música también acompaña a la gente que está sola. Sí, sí, acompaña mucho la música. Exacto. ¿Y ustedes también se manejan a través de las redes? ¿Han podido subir algún tema, estar, digamos así, en contacto con la gente? Sí, sí, en Instagram, en Facebook, hemos hecho videos en vivo. Bien, bien. Sí, sí, ando ahí. Bien. Bueno, Carla, nos resta entonces renovar esta invitación. Bueno, decinos qué día, en qué horario vamos a poder, digamos, disfrutar de esta presentación de ustedes. Bueno, los invito a todos a que nos vean virtualmente mañana viernes a partir de las 10 de la noche. Ahí, bueno, a partir por teléfono vamos a estar virtual. Exactamente. Bueno, toda la gente sabe que se puede, digamos, enganchar a la propuesta del gobierno de San Carlos y la transmisión en directo que se hace desde ahí. Ajá, sí, sí, sí. Exactamente. Todo invito. Bien. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Y seguramente están pensando que todo esto pase para poder habitar otra vez los escenarios, ¿no? Ese es el deseo de todos los músicos y los artistas. Entonces, el gran deseo es que vuelvan las peñas, que volvamos a actuar, a estar en contacto con la gente. La verdad que esto nos mató a todos. Claro, sobre todo aquellos que por ahí lo hacen como una salida laboral también, que en realidad muchos de los artistas viven de esto, algunos tienen otros trabajos, pero en realidad el ingreso que por ahí uno tiene, sobre todo en esta época, Carla, donde noviembre, diciembre, hay eventos por toda la región en la normalidad. Sí, ahora en el verano, viste, los eventos más importantes vienen. Por ahí es muy difícil en este tiempo. Gracias. Gracias.